No soy consejo si me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto Te diste el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! ¡Oro! Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de los sentimentos Por un puño de metal ¡Oro! El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas a sentir ¡Oro! El oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y un alma repleta de sueños Pequeños Tal vez no pasó con lo que tengo aquí ¡Oro! Y tu amor se fue por el hoyo que abrí en mis bolsillos ¡Oro! Y vacío ¡Oro! ¡Oro! Tú me has cambiado por oro ¡Oro! 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 ¡Oro!